Este 31 de agosto Nicolás Alvarado publicó en Milenio su columna titulada No me gusta Juanga, lo que le viene guango, donde explica su percepción sobre el divo de Juárez mientras se espera que sus restos lleguen a México. El director de Tbunam aseguró, sé bien que soy uno de los poquísimos mexicanos que no asumen a Juan Gabriel como un ídolo. Así se despidió Juan Gabriel, veo el cielo, espérame pronto. Atribuye su problema al clasismo, mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista, me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y unete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.